Vamos con más información. La pobreza en el Perú se redujo en 1.2% respecto al año 2013, según el informe del INEI. El ministro de Economía destacó este resultado y aseguró que esto sea debido a los programas de asistencia social. En el año 2014, el 22,7% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema. El último estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que la pobreza en el Perú continuó cayendo el año pasado. Así lo explicó Alejandro Vilches, su director. Se ha reducido en 1,2 puntos porcentuales con respecto al año 2013. Es decir, más de un cuarto de millón de personas, 289 mil, dejaron de ser pobres en el año 2014. Según el INEI, la mayor caída de pobreza se produjo en la zona rural con 2%. Sin embargo, el 46% de su población es pobre. La reducción, afirmó Vilches, se debe a que el ingreso promedio de la población más precaria se elevó, y esto por dos razones. Crece el ingreso por trabajo, pero más crecen las transferencias corrientes, crecen en 4,2. Las transferencias que provienen del programa Juntos, Pensión 65, Bono Gas, Beca 18. El ministro de Economía, Alonso Segura, y la ministra de Desarrollo Social, Paola Bustamante, destacaron que en lo que va de este gobierno, la caída de la pobreza se ha debido en un 40% a programas sociales. Esta situación fue más evidente el año pasado. En el año 2014, solo el 17% de la reducción de pobreza ha venido por el canal de crecimiento, y el otro 83% ha venido por el canal de redistribución. Ante las recientes críticas a los programas sociales, Segura resaltó su valor. Si no hubiera habido políticas redistributivas, ¿cuál habría sido la situación de pobreza? Básicamente la pobreza no hubiera bajado, la pobreza muy probablemente hubiera subido. Eso es proteger a los más pobres del Perú, y ese es el objetivo de las políticas sociales. Según el Ministerio de Economía, Perú ha sido el único país de la región cuya caída de la pobreza sigue siendo continua. Si vemos qué pasó con la región, hace dos años dejó de caer la pobreza, se estancó en promedio en las casi 50 economías que componen América Latina. Vemos que se estaciona en 28%. En el Perú, sin embargo, la pobreza continúa cayendo. Segura manifestó que la extrema pobreza en nuestro país se mantiene por debajo del 5% de la población.